11 Houston, we copy, 2 good marks, over. Ok. Houston, you are go for landing, over. Roger, understand, go for landing. Quizás pocos lo saben, pero la histórica misión que conquistara la Luna, el Apolo 11, venía de regreso a la Tierra sobrevolando el hemisferio sur. Los astronautas encabezados por Neil Armstrong escucharon débilmente una señal FM que los motivó a escribir una carta de saludos. No era de extrañar. El Conquistador era la única estación FM de este lado del planeta. Dicen que en la sangre de cada italiano palpitan 2.500 años de creatividad, arte y amor por la música. Quizás por eso encontramos algo en común entre el inicio de Radio El Conquistador, la música de fondo que escuchamos y la primera transmisión en el mundo de la radio. Me fui acercando, venía solo, no tenía ningún guardaespaldas ni nada por el estilo, y lo miré hacia arriba y le dije, Don Jorge, quiero hablar con usted, quiero pedirle un favor muy grande, quiero sacar una estación de FM y transmitir la buena música que lo oigo a usted, y que vea en el municipal, quiero transmitírsela a los chilenos. Como buen ingeniero, captó que lo quiere FM. Me quedó mirando, fueron los tres segundos más importantes de mi vida. Y enseguida bajó la vista y me dijo, no me tuteó, me dijo, vaya a hablar con Sotero del Río. La historia de El Conquistador es una historia de creatividad. Esa chispa divina que mueve a la raza humana siempre más allá. Esa chispa que salió al aire desde un alambre de antena una tarde de 1962. Sentí ese primer minuto cuando salió a la radio los compases, dije, uff, como que descansé, como que sentí que estábamos tocando el cielo con un dedo. Quizás no tenga mayor importancia señalar que fuimos la primera estación en mostrar a Chile lo que era escuchar en estéreo, en sonido digital, o en unir por primera vez al país con una transmisión vía satélite. Tampoco importa que hayamos sido el primer medio de comunicación nacional que transmitimos en tiempo real a todo el planeta vía internet. Lo que nos ha motivado por medio siglo es acompañar con música y programas del más alto valor posible para el país. Nosotros acompañamos, nos acercamos, los hemos acompañado con grandes personas que han pasado por la radio, con humor, con alegría, con ideas, con comentarios de interés, con análisis, los acompañamos con pensamientos y con música. La aposta de la vida que inició Guillermo Marconi con la invención de la radio sigue palpitando todos los días en El Conquistador, con más innovación y creatividad para una mejor sociedad. Nuestro orgullo es acompañar las 24 horas del día, los 365 días del año por más de medio siglo. El Conquistador es una cosa como sólida, como un personaje que ya no tiene vida mía. Él pertenece a mucha gente. El Conquistador es de los auditores. Nuestra verdadera conquista no ha sido los logros tecnológicos ni todas las ciudades del país en que hoy estamos. Nuestra verdadera conquista ha sido llegar a cada uno de los chilenos y sus familias por más de 50 años. Nuestra verdadera conquista ha sido llegar a cada uno de los chilenos Somos El Conquistador. El Conquistador es una cosa como si su manifieste ha sido llegar a cada uno de los chilenos. Gracias.